Tú no sabes que tanto quiero verte, ni las noches que desvele mi mente En mis sueños tú siempre estás presente, qué difícil no tenerte Sé que piensas marcharte, no sabía que me dabas la espalda y no hablarías Estaría aquí esperando hasta que tú decidas, tú no sabrías qué feliz me harías No sé si esto te lo dije, te costó antes de dormirme Yo le rezo a tú mis santos porque esté siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tú no sabes que tanto yo deseo tu cuerpo Tú no sabes que tanto necesito tus besos Tú no sabes que tanto he pedido a los santos Tú no sabes que tanto yo te quiero a mi lado Es posible seguir más adelante, te pregunto, no quiero ilusionarme He pecado tal vez por descuidarte o quizás los dos fuimos culpables Tú no sabes que tanto quiero a ti, quiero amarte enterita como antes Nunca han sido tan malas las segundas partes, espero que un día sepas perdonarme No sé si esto te lo dije, te costó antes de dormirme Yo le rezo a tú mis santos porque esté siempre a mi lado Yo seré tu fiel amado Tú no sabes que tanto yo deseo tu cuerpo Tú no sabes que tanto necesito tus besos Tú no sabes que tanto he pedido a los santos Tú no sabes que tanto yo te quiero a mi lado Tengo unas cuantas flores a la puerta de tu casa Y una carta en la que expreso Parte de mis sentimientos en la que dice que te quiero Tú no sabes que tanto yo deseo tu cuerpo Tú no sabes que tanto necesito tus besos Tú no sabes que tanto he pedido a los santos Tú no sabes que tanto yo te quiero a mi lado Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!